¿Qué les puedo decir? Bueno, buenas noches a todos, no quiero dar la espalda. De verdad que esta es una noche maravillosa, es una noche muy, muy especial porque reúnen los amigos de la Huasteca. Y de verdad que esta reunión que nos ha convocado el talento de Amparo, una gran promotora, la verdad es que pocas mujeres en México han promovido esta región tan importante del mundo. Y pues la verdad es que este libro se va a agotar, así que apartame uno y autografiado. Y de verdad que, bueno, este día es un día muy especial, muy singular. Muchas felicidades, gracias por compartir tanto a Tampico y al noreste y a la Huasteca y pues aquí los amigos, los quiero, los admiro a todos y bueno, pues aquí estamos. Estoy de regreso en Tampico y ojalá que, bueno, este libro sea muy difundido en todas las bibliotecas del mundo. Nos vamos a encargar de eso. Y bueno, pues muchas gracias y bueno, felicidades a todos. Buenas noches. Para eso, muchas gracias Olga, para eso yo creo que la vamos a invitar a que tenga pronto la versión digital, ¿verdad?